Lectura del libro de Isaías. Dios fue mi fuerza. Es poco que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas. Y, en cambio, me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces, yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios. Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Comienzo de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y sóstenes, nuestro hermano, escribimos a la iglesia de Dios en Corinto, a los consagrados por Jesucristo, al pueblo santo que Él llamó, y todos los demás que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, y de ellos. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, sean con ustedes. Alleluia, 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 La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, a cuantos las recibieron, les dio poder para ser hijos de Dios. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Amén. Amén. Dominus Vobiscus, et Vum Spiritus Vot, Lectio Sancti Evangelii, Secundum Ioane, Gloria a Ti, Viet Dominet. En aquel tiempo, al ver Juan, a Jesús que venía hacia él, exclamó, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu Santo y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto. Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y yo lo he visto. 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 Esta semana, esta semana que viene, observamos el 41º aniversario de la decisión del Tribunal Supremo Roe vs. Wade, la decisión del tribunal que legalizó el aborto en Estados Unidos durante todos los nueve meses del embarazo. Y esta mañana me gustaría hablar de este tema de la vida, de la santidad de la vida humana y también ver cómo se relaciona con el pasaje del Evangelio que acabamos de leer. El Cardenal Sean O'Malley, obispo de Boston y director del Comité de Actividades Pro Vida para la Conferencia Estadounidense de Obispos Católicos, habló de lo que estaremos recordando o conmemorando este miércoles 22 de enero, que durante 41 años hemos visto el asesinato de más de 55 millones de pequeños niños inocentes en los vientres de sus madres. Estos números son insondables para nosotros, que durante 41 años nosotros como un país que afirma tener una libertad tan grande, abuse de ese derecho y se lo quite a alguien, a otro ciudadano, y que durante... y que más de 55 millones de abortos se han llevado a cabo. Estas son solamente las que han sido reportadas, así que sabemos que incluso son mucho más que esas. Pero como dijo el Cardenal O'Malley, desde... él dijo que... más de 55 millones de abortos y que esa decisión representa lo que el Papa llamó una cultura desechable. A los medios de comunicación les gusta sacar fuera de contexto lo que dijo el Santo Padre y les gusta decirnos a nosotros como sacerdotes y párrocos, o bueno, el Papa Francisco dice que ustedes no están supuestos a hablar de estos temas, pero eso no es lo que dijo el Santo Padre. Él dijo que el Evangelio debe ser predicado en su totalidad y que el mensaje del cristianismo no es... no se trata solamente sobre este tema de... prohibida y estar en contra del aborto, sino que es parte de nuestro entendimiento y enseñanza católica de la dignidad de cada ser humano individual que es creado por Dios y amado por Él. Y creo que nuestros medios seculares tienen que examinar las palabras mismas del Santo Padre desde que se convirtió en Papa cuando habla de la santidad de la vida. Así que el Cardenal O'Malley también señaló, no obstante, nuestra sociedad relega al aborto a un asunto de elección personal, a menudo negando la integridad e incluso el reconocimiento de la persona del niño no nacido, del niño no nacido. Así que un desafío para nosotros esta semana, en especial como creyentes, es qué podemos hacer. Muchos de nuestros hermanos estarán viajando a Washington DC para dar testimonio de la verdad, de la santidad de la vida, de la dignidad de ese niño no nacido, y para dar testimonio ante aquellos que nos sirven como presidentes, legisladores, jueces, haciendo un llamado a ellos para que obren con el poder que les ha sido confiado para salvaguardar esta vida, para cambiar esta decisión, este error que hemos cometido como el pueblo estadounidense. Pero los innumerables números de personas que estarán en Washington o en San Francisco el próximo sábado, el 25 de enero, para la Marcha por la Vida, muchos de nosotros no podemos estar ahí en persona. Así que el desafío de la USCTD, la Conferencia de Obispos Católicos en Estados Unidos, es que todos nosotros nos unamos y participemos en la manera, en la oportunidad que tengamos, que no nos quedemos sentados de brazos cruzados y digamos, bueno, yo no estoy ahí, así que dejemos pasar el tiempo, sino que participemos en esta realidad de lo que está sucediendo esta semana, de que nosotros, de alguna forma, oremos y rendamos honor a esta realidad de la santidad de la vida, que lo conmemoremos, que lo recordemos, que demos testimonio de eso en la manera que nos sea posible. Así pues, la Conferencia de Obispos Católicos Estadounidense ha establecido lo que llaman nueve días por la vida. Estamos acostumbrados a escuchar cuarenta días por la vida, pero ellos han establecido estos nueve días por la vida, que es un periodo de oración, penitencia y peregrinaje, y comenzó ayer. Eso no quiere decir que, oh, me lo perdí ayer, así que ya no puedo participar. No somos tan legalistas. Empiecen hoy. Así que, del 18 de enero al 26 de enero. Es una novena. El centro de eso, obviamente, es la oración. Y para todos aquellos que sean buenos para usar los computadores, pueden entrar a www.9daysforlife.com. De lo contrario, pueden también dirigirse a la USCC, a la Conferencia de Obispos Católicos Estadounidense. USCC. Pueden visitar la página web de ellos y verán donde tendrán una sección sobre estos nueve días por la vida. Encontrarán ahí toda la información que les hará falta, y les dan incluso oraciones en las cuales enfocarse para cada uno de estos nueve días. Algo sobre lo que podemos orar y una forma de unirnos con los demás católicos en todo el país. Les diría incluso a nuestra audiencia internacional, visiten la página web y orren con nosotros. También nos recomiendan que llevemos a cabo actos de penitencia, que nuestra oración esté acompañada con cierta sobriedad, con cualquier forma de penitencia que podamos ofrecer, rogándole al Señor que nos escuche al llamarlo, porque Él es el único que puede verdaderamente llevar a cabo los cambios que deben suceder. Nuestro Dios, quien es un Dios de amor, no es indiferente ante el llamado de su pueblo. No es indiferente ante los llantos de estos niños no nacidos. Es un Padre lleno de amor que dio vida a cada uno de esas almas. Cada una de esas personas vive a causa de un acto de su voluntad por la obra de su Espíritu Santo. Así que Él no toma esto a la ligera, a pesar que parece que nosotros sí y podemos ser indiferentes a la eliminación de esas vidas. Dios Padre está lleno de gran amor y cuida por cada niño así como cuida por cada uno de nosotros. Pero noten cuánto amamos a un pequeño bebé inocente. El hermano John Therese está sentado aquí y yo recuerdo cuando él se enteró que uno de sus hermanos estaba esperando su primer hijo, el primer nieto en su familia. El hermano John Therese estaba caminando por los pasillos del monasterio y me dijo Padre, ¿sabe qué? La vida nunca volverá a ser la misma. Y yo le dije bueno, tú estás viviendo en el monasterio y la vida es igual todos los días. Así que me pregunté ¿qué está pasando? ¿qué estará sucediendo? Pero la forma en que eso nos afecta cuando alguien a quien amamos tiene un hijo, nos enteramos y hay una gran emoción, un gran entusiasmo porque ha sido concebido una vida nueva y no sé qué, ni siquiera hemos conocido a esa personita. Eso es ocho o nueve meses antes que ese bebé sea capaz de mirarnos. Y súbitamente tiene un tío quien está mirando al mundo de manera completamente distinta. tenemos que salvaguardar el mejor interés de ese niño. Ese era su mensaje. Ayer los hermanos tuvieron la oportunidad de conocer a ese pequeño bebé quien ahora tiene once meses de edad. es una niñita hermosa, adorable, quien sabe cómo comunicar sus necesidades a su padre y madre. No los podíamos acercar mucho. Los abuelos trataban de subirle una pequeña capucha en su cabecita para que no se le enfriara la cabeza y ella emitía pequeños chillidos para que la dejáramos en paz. Ella sabía cómo mover la cabeza para quitarse esa capucha. no le gustaba, pero todo el mundo se quedaba mirando a esa pequeña bebé y había una especie de competencia entre el hermano John y su otro hermano quien es soltero acerca de cuál va a ser el tío favorito. Y su hermano me dijo, ¿sabe, no importa lo que haga el hermano John Terese, yo aún puedo sobornarla. Él no tiene dinero, así que le puedo comprar todos los juguetes que quiera. Dijo, la única cosa que él tiene en su favor es que el otro tío esté en la televisión, ¿cómo puedo competir con eso? Pero la atención, el amor que tenemos por estos pequeños individuos y esta identidad que tenemos, esta personalidad que tienen, esa singularidad que tienen, eso no empezó el día que nacieron. Empezó el día que fueron concebidos desde el mismo principio de sus vidas. Así que estamos llamados a verdaderamente rendirle honor a eso y a conmemorar eso en nuestras oraciones, en la forma en que hagamos penitencia y el peregrinaje esta semana. Aquellos que pueden viajar a Washington y aquellos que puedan ir a San Francisco, aquellos que tienen eventos locales centrados alrededor de este tema provida en toda la nación, vayan a sus capitales estatales, organizen una marcha dentro de sus comunidades locales y den testimonio de lo que creemos. Muchos de nuestros televidentes son inválidos, muchos están en hospitales o si no, en hogares para ancianos. Ustedes pueden orar, ustedes saben lo que se siente tener nietos y cuánto los aman. Mucha gente que nos escribe siempre nos dice y yo tengo 32 nietos, tengo 17 nietos. Esto es algo que es muy importante para ellos. Se olviden de decirnos que tienen cuatro hijos, pero tienen 18 nietos. Lo importante son esos niñitos para ellos. Todos ustedes pueden hacer algo y eso nos están llamando los obispos a que hagamos esta semana. Y para ayudarles a ustedes, EWTN obviamente va a estar transmitiendo la marcha por la vida en su totalidad y ofreciendo gran cobertura desde Washington, DC el miércoles y desde San Francisco la marcha por la vida el siguiente sábado el 25. pero sintonicen. Escuchen a aquellos que hablan, a estos hombres y mujeres que laboran por la vida a diario para escuchar el testimonio que dan, las buenas nuevas y los desafíos, el progreso que se está llevando a cabo y este llamado a que hagamos más. debemos escuchar a esos hombres y mujeres pero también mirar a esas personas en Washington y San Francisco en la marcha por la vida. Nos podemos unirnos a ellos en espíritu y orar con ellos y estar con ellos cuando ellos dan testimonio de lo que creemos, la santidad de la vida. El Cardenal O'Malley también nos recomienda junto con los obisos católicos que no solamente vayamos a estos eventos sino que a menudo las misas que se celebran en nuestras parroquias por la vida, horas santas que se llevan a cabo, bendiciones especiales para aquellos peregrinos que están yendo a Washington o a estos otros eventos, horas santas por sanación por todos los que son afectados y los obispos nos instan a que participemos en esos eventos lo más que podamos y simplemente deseo hablar sobre eso, aquellos que se ven afectados por el aborto, nos olvidamos muchas veces cómo al mundo le gusta atacarnos cuando hablamos de la santidad de la vida, es como si fuésemos individuos malos hacia aquellas mujeres que están luchando con esa decisión o aquellos que están involucrados en esa industria, no quiero, solo quiero mencionar que no hay nada más falso, debemos tener gran compasión con aquellos que están luchando con la decisión de quedarse con su bebé o terminar un embarazo, orar para que el Espíritu Santo les guíe para que tomen la decisión correcta, para que elijan la vida para sus hijos y aquellos que ya han tenido abortos que no están siendo condenados, Dios los ama y pueden encontrar sanación en sus almas y corazones y pueden encontrar el abrazo de Jesucristo o en compasión. Muchos se entregan a la desesperanza porque piensan que Dios no los puede amar por lo que han hecho. Pensemos en tantas mujeres que se encuentran tan confundidas en un momento de un embarazo no planeado para ver a su doctor o toman una prueba y se enteran que están esperando un bebé y eso no es lo que tenían planeado y tienen miedo se sienten confundidas ese es el momento en el que más necesitan nuestro apoyo y nuestro amor alguien que les extienda la mano y les diga yo te ayudaré con lo que te haga falta no que alguien venga y les diga no necesitas esto toma esa decisión desastre de ese bebé y lo que nosotros encontramos como pastores de almas es que esas personas en la industria del aborto les dice no es una solución rápida ven hoy el bebé estará eliminado mañana y continuarás con tu vida lo que descubrimos es que esa vida nunca se va no solamente se pierde la vida de ese niño sino que la vida de esa madre se pierde de muchas formas durante años y años y años de dolor y sufrimiento que no le cuenta a los demás y como la gracia y luz del Señor tiene que llegar a ella ellas son a quienes queremos recordar en nuestras oraciones esta semana pensar en nuestros jóvenes quienes a menudo a quienes a menudo les mienten y les dan falsa información de que esto de alguna forma puede arreglarle las cosas y no es una solución es nuevamente crea un caos y tal destrucción en sus vidas que pueden tener la libertad para hacer lo que quieran dice algo sucede que no habían planeado esta es la forma de salirse de ello debemos hablarles a nuestros jóvenes acerca de la belleza de una vida de castidad la belleza de una vida en la que tenemos respeto propio y en la que esperamos que otros nos tengan respeto como una hermosa jovencita que es amada por Dios hemos hablado antes del papel de cuando una joven tiene confianza en sí misma y sabe quién es ella misma y exige que otros la traten con respeto y dignidad esa es la joven que un joven final desea casarse con ella y esta mujer desafía a su novio a su futuro esposo a vivir según la dignidad que él tiene a ser un hombre con carácter un hombre que es recto y otros que se ven afectados por la industria del aborto son aquellos son esas enfermeras son doctores en la profesión médica es difícil decir le no a esa cantidad de dinero que se genera como resultado de un aborto oremos por ellos muchos de ellos también están luchando ellos dicen necesito mi trabajo o alguien los ha convencido para hacer esto ellos saben muy dentro que esto no es correcto la industria del aborto tiene dificultad hoy en día para encontrar doctores que sirvan como aborcionistas y por qué porque el sentido común le dice a la mayoría de hombres y mujeres que esto no está bien que no tenemos este poder en nuestras manos que uno no tiene el derecho de tomar esa vida en las manos y quitársela a alguien no es lo que la profesión médica hace y finalmente oremos por aquellos que nos gobiernan nuevamente estos niños pequeños creo que en el sistema legal y en Washington estos pequeños niños su identidad se pierde se convierte en una estadística una cifra constituentes o lo que sea y en especial nuestros políticos católicos oremos para que el Espíritu Santo los convenza de la forma correcta para que se paren se pongan de pie y digan vamos a hacer lo posible para defender la vida para defender la vida en toda etapa voy a hablar un poquito más de lo acostumbrado el día de hoy como ya mencioné los niños pequeños pierden su identidad parece ser que pensamos en los niños no nacidos como una masa cuando nos olvidamos que se trata de un ser humano individual y único y así es como Dios lo planeó desde el comienzo del tiempo cuando creó al mundo y nos creó de esta forma que desde el principio tendríamos una cualidad única cada uno de nosotros tenemos esa individualidad ante sus ojos esa singularidad y él nos conoce les voy a ofrecer una breve lección de anatomía y fisiología algunos detalles sobre el desarrollo de un niño no nacido sabemos que inmediatamente después de la fertilización el desarrollo celular inicia y antes de la implantación el género de esta pequeña nueva vida puede ser determinado tomamos gran confianza gran seguridad cuando decimos soy un hombre o soy una mujer y esto es lo que sucede tan desde el principio que el género el sexo de esa nueva vida puede ser determinada es una persona única separada aparte independiente de su madre menos de un mes a los 21 días el corazón ya tiene latidos y pulsos regulares que decimos que define si vivimos si estamos vivos o muertos sabemos que es lo primero que uno ve en la televisión en los programas de televisión cuando alguien recibe un golpe en la cabeza o una película de misterio y una persona acostada en el piso y alguien se les acerca y siempre pone su mano aquí y dice oh han muerto están buscando el latido del corazón y ya 24 días a los 24 días del comienzo del embarazo se pueden detectar latidos del corazón es una señal para nosotros de que es alguien que no está muerto es alguien que está vivo un mes y medio después del embarazo a los 43 días hay señales eléctricas del cerebro que pueden ser detectadas esto es gran evidencia de que se está llevando a cabo pensamiento en el cerebro nuevamente cuando estamos perdiendo a un ser querido al final de sus vidas ¿qué nos dice la profesión médica? ya no hay actividad cerebral esta persona va a fallecer o ha fallecido así que ya a un mes y medio del embarazo podemos detectar estas señales nuevamente este no se trata de alguien que está muerto se trata de alguien que está muy vivo y que está empezando una vida a los 49 días el bebé tiene la apariencia de una muñeca un muñeco en miniatura con dedos en las manos pies y orejas que se pueden distinguir no nos maravillamos cuando miramos a un pequeño bebé cuando miramos sus deditos en las manos y los pies y las orejas parte del rito del bautismo después de bautizar al bebé una de las oraciones es que el sacerdote bendice la boca y las orejas y los oídos del bebé y siempre me maravillo de cuán pequeños son esos rasgos en los bebés y sin embargo cuán perfectos son y decimos que el Señor bendiga tus labios para que pronto puedas proclamar el evangelio y que bendiga tus oídos para que puedas escuchar su palabra pero cada vez que bendecimos los oídos del bebé siempre se aleja se mueve y dice deja de tocarme imagínense que yo me acercara a ustedes y les tocara sus orejas su respuesta sería la misma que la de aquellos bebés su reacción sería la misma deja mis oídos en paz pero miramos las manos y los pies de los bebés y nos maravillamos ante sus pequeñas uñitas y sus pequeñas huellas dactilares que son tan minúsculas sin embargo hay identidad en ellas así es como somos conocidos cuando se trata del crimen tenemos que poner nuestras huellas dactilares así es como entramos y salimos de lugares seguros usamos la huella de la mano y nos dan acceso eso es lo que el bebé ya tiene solo que solo tiene un mes y medio de vida en la novena y decena y décima semana el bebé puede parpadear puede tragar puede mover la lengua para la décima primera y segunda semana tiene brazos que puede mover ya es capaz de chuparse el dedo e inhalar y botar el líquido amniático y a las 18 semanas las cuerdas vocales funcionan son capaces de llorar tiene una voz a las 18 semanas de vida creo que una de las cosas que uno de nuestros líderes pro vida local ha mencionado muy elocuentemente aquí en Birmingham el señor Jim Pinto muchos de ellos lo verán en la cobertura durante la marcha por la vida y nuevamente durante la dominante por la vida lo verán a él y a su esposa Joy en la cobertura de IWTN y son anfitriones de un programa de radio local que se llama En Casa con Jim y Joy pero creo que lo más importante que hacen a diario es que Joy Pinto dirige nuestro centro de crisis de embarazo local que se llama By Her Choice en donde las jóvenes pueden ir y reciben gran amor y pueden recibir un sonograma gratis y recibir consejería que hacer si tienen un bebé y no están preparadas para ello y que haya alguien ahí para que las ayude quien las ayuda con este momento de embarazo quien les ayuda a entregar a su bebé en adopción o que las ayuda a ver que hay un mañana que hay muchas personas aquí para ayudarlas a apoyarlas para proveer ropas para el bebé asientos para el auto cosas que les haga falta para que den inicio a esa nueva vida pero una de las cosas de las que a menudo habla Jim Pindo y que las que me convenció hace muchos años cuando yo era un joven sacerdote es él me habló de la distinción me dijo padre sabemos que a menudo hay un aborto espontáneo en el comienzo del embarazo y conocemos la forma en que los padres lloran por ello porque han perdido su bebé y le dan un nombre bautizan le dan un nombre a ese niño y ese niño ese bebé cuando ven al pequeño bebé es una es un pequeño niño es un niño chiquito y me dijo tenemos niños que nacen prebatoriamente y podemos ir a los hospitales a las unidades neonatales de cuidados intensivos y vemos a esos niños pequeñitos y cada uno de nosotros se para detrás del cristal tenemos la oportunidad y le damos ánimos a ese niño le damos aliento le decimos tú puedes tú puedes el niño no luce diferente que ningún otro bebé o ninguna otra persona solamente es mucho más pequeño y están luchando con todo lo que tienen para aferrarse a la vida sabemos conocemos a padres que han dado luz a niños que se regocijan por tener a ese pequeño bebé y en el primer año por causa de el síndrome de muerte infantil pierden a su bebé y nuevamente vemos esa tristeza cuando miramos a ese bebé cuya vida se ha perdido y Jim Pinto señaló esas diferentes etapas en la vida de que niño no nacido y niño nacido y dijo la diferencia entre ellos es solamente minutos o horas o semanas o meses y en medio de eso en cualquiera de esas etapas si colocamos a un niño abortado de alguna forma hemos determinado que aunque lloramos la pérdida de este niño o de este otro niño o instamos la vida de este bebé podemos tomar la decisión de decir bueno este no es necesario podemos eliminar la vida de este niño cuando no tenemos ese derecho Dios no nos encomendó las decisiones de quitar la vida o no la forma que se relaciona esto con el evangelio escuchamos que el Espíritu Santo viene y desciende sobre Jesús en el momento de su bautismo Juan Bautista está hablando del Espíritu Santo y es un testimonio para nosotros de la Trinidad como escuchamos la semana pasada durante el bautismo del Señor se escuchó la voz del Señor se vio la palabra como señal del Espíritu Santo y el Hijo estaba parado ahí en el agua pero este descenso del Espíritu Santo nos habla de esa murada del Espíritu Santo que ocurre como resultado como don en el bautismo y que estamos invitados a participar en ello en nuestras vidas cristianas este es Cristo lleno del Espíritu Santo nosotros como miembros de su cuerpo estamos llenos de ese mismo Espíritu Santo y ese mismo poder pero el Espíritu Santo obro en el momento de la creación si miramos el libro de Génesis hay una frase similar de este viento que está sobre una masa que son las aguas y vemos se trata del movimiento del Espíritu Santo y a partir de esa acción del Espíritu la voluntad del Padre la acción del Espíritu y la palabra el verbo que obra según la voluntad del Padre así ocurrió la creación y así es como ocurre una vida nueva a través de la cooperación entre un hombre y una mujer que se unen en amor pero también en realidad una vida nueva no es concebida simplemente por el poder y autoridad de ellos sino por este movimiento del Espíritu Santo la cooperación de un hombre y una mujer con esta acción de Dios es capaz de crear una vida nueva darle una existencia lógica pero la vida en sí no llega a existir sino hasta que el Espíritu Santo actúa e infunde esta vida esta alma en ese cuerpo y eso es lo que decimos en la acción creadora del Espíritu Santo pero también vemos su obra redentora también desciende sobre ese niño en el momento de su bautismo y justo después de que vertimos el agua del bautismo la cabeza del bebé es ungida con óleos bueno puede ser un bebé o un adulto incluso y es una señal para nosotros de que el Espíritu Santo no solamente causó nuestra existencia sino que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y desea tener una vida en nosotros esta vida de la Trinidad en la que participamos en donde la Trinidad mora en nosotros como resultado de esta gracia del bautismo somos creados no solamente hijos de un padre y una madre que hizo por la tierra sino que el bautismo somos hechos hijos de Dios en el cielo y esta es la dignidad que cada niño recibe y la cual tiene derecho de vivir tenemos que darles esta oportunidad no solamente de vivir sus vidas humanas sino también de participar en la vida sobrenatural no podemos quitarle eso a un pequeño bebé nuevamente no tenemos esa potestad ni autoridad no la hemos recibido más bien deberíamos alegrarnos de llevar a nuestro bebé a nuestro niño nuevo llevarlo a la pila bautismal y decir queremos que participe en todas las gracias en todos los aspectos de la vida con Dios a causa de la obra del Espíritu Santo finalmente noten lo que Juan Bautista le dijo a los discípulos se vuelve ve que Jesús viene y dice este es el Cordero de Dios estas son las palabras que toda alma merece escuchar así que miremos a todos estos niños no nacidos miremoslos con el amor de nuestro Padre en el cielo digamos él quiere que ellos conocen a Jesús él quiere que tengan un encuentro con Jesucristo que tengan este conocimiento de él que tengan esa oportunidad de amarle que sepan que son amados por él y que lleguen a la vida eterna con él que son Gracias.